La próxima noticia que esta es buena porque esta es una colaboración de ambas banderas Adelante Dios Un doble banderazo Brian Mayer Mayer Arrochi Vamos a sacar esto bien cabrón Dime para hacer el video Para caerle RD y producirla Aquí lo que podemos ver Vamos a chequear esto aquí Brian Mayer lo que dice Vamos a sacar esto bien cabrón Dime que hacer el video y caerle En este caso yo lo que puedo ver es que un Brian Mayer Buscando el flow Déjame saber que este tema hay que sacarlo Y te veo que tu estas trabajando Oye mi marido que lo que es Que vamos a hacer con este tema Habla claro Que vamos a hacer sin público Porque te he tirado por whatsapp Y va pichao Oye mi marido Esto es lo ultimo que voy a hacer Yo imagino que le Brian le dijo al padre Esto es lo ultimo Vámonos así Si no le pongo a muchos pasos Oye pues ahí está mami Brian Mayer le dice a Arrochi Que coño barro Vamos a hacer con este tema Así yo lo interpreto Maravida No es que Imagino que eso es Es raro Es que es raro Vuelo un artista Como que dice a todos los otros Venga cabrón Que vamos a hacer con este tema Cuando tu llegues a ese extremo Porque ya tu lo has tirado por todos los lados Yo no lo has tirado por todos los lados Y yo no leures Quiero decirte que yo me lo he tirado por el lado Yo no me acuerdo si te iban a dar la visa Yo no me acuerdo si tú iban a dar la visa Pero yo no va a ponerse por ningún lado No me acuerdo Yo no me acuerdo Si eso le iba a dar la visa Yokey Este Espera Como es el Luis, ¿qué tú dices? Desde que me dieron la visa a Rochi, parece que no aparece por ningún lado. No, 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 no. No, la campaña dice en general, cualquier cosa yo le caigo allá al revés para el video. Papi, a Rochi si tiene, si tiene, si tiene visa, a Rochi le puede caer a donde sea, ¿entiendes? No, pero sería bueno, sería bueno, sería bueno escuchar un tema de estos dos. A ver, a ver qué es lo que sería, sería interesante escucharlo, hermano. Y no, ya estamos, estamos en el tema, vamos a estirarlo. Dejamos que firmes los clips. Ereindioski. Que fue lo que dijo Brian Mayer, por favor. Pero ya vamos a sacar el tema, que necesita sacar el tema, Frank. Él le llega a todo el video. ¿Está llorón? ¿Habió llorón? Vente, yo nací, bebé chico. Vente, 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 baretito, dalo quieto, dalo quieto. Y no, El Chico da laierra con la poca esa que se dibujó en la afronte. Ulandski, señor. Una manta en el manga de la frente, chavutano. Escucha, bebé. el Brian rogando para sacar el tema ojalá que salga y producirla bien si porque tal vez no está terminando no está bien producida la produjeron un poquito esto y a lo mejor dijo mira déjame yo puedo ajustarle algo a eso para que quede cabrón ya voy a trabajar la conveniente para poder para sacar la sentimiento dímelo ok ya estamos aquí ok indio aquí como es Brian no es de hacer mucho featuring si le está diciendo a Rochi para sacarla debe estar claro claro así pero coño le tiró a él ¿y qué es lo que? Rochi vamos a sacar esto esta bien caro oye mi después oye como le dice oye como le dice esto está bien el cabrón como el cabrón coño lo pinche es que tú sabes que esto está cabrón dime dime para hacer el video oye yo le llego a TRD ¿me entiendes? yo estoy a toda disposición para llegar para yo hacer esto yo corro con los gastos no me apuro lo que yo le estoy diciendo ¿está tan llorón? ¿o yo llorón? tranquilo 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 llora aquí bebechito hasta que esto es cojona llora aquí vente que yo entiendo a mí también está pichado el tema lo que yo le estoy diciendo a Indio es que estas últimas dos palabras tienen esa connotación como de y producirla bien como si estuviera mal producida sí, sí, sí cuidado que el productor lo va a calentar y seguro que tú opinas de esa producción y la gente lo que está diciendo la foto la foto vamos a ver Indio vamos a ver Blasek y no la mosca en la frente